Bueno, pues muy buenos días desde la ciudad de Xucho, aquí en China, toda la comunidad cerca, allá en Chile. María Franza ya me presentaba, mi nombre es Jorge Visoso, yo estoy a cargo de ventas para Woodway en América Latina. Yo soy originalmente de México, pero bueno, estamos en China y en América Latina, bueno, Chile es uno de nuestros principales mercados. Debo decirles que es uno de los mercados que vemos con más interés, pensamos que es uno de los mercados más sofisticados en la región. Hay estadísticas por ahí que indican que Chile, por ahí de marzo, abril de este año, más o menos un 20, 25% de su consumo de electricidad provino de fuentes renovables. Entonces, bueno, pues es una punta de lanza. Se están haciendo muchas cosas en Chile. Estamos teniendo diálogo también muy interesante con empresas chilenas y bueno, pues vemos la relación con CERCAP como una alianza estratégica que nos va a permitir conocer más a la comunidad fotovoltaica chilena. Así que bueno, la presentación de hoy es muy sencilla, es muy básica, es una introducción a nuestros productos, una introducción a Woodway. También de alguna manera un pretexto, un comentario para hablar de la industria fotovoltaica en lo general en América Latina. Y no es demasiado extensa, no ahondo demasiado en temas específicos técnicos. Preferiría, preferimos que bueno, ustedes nos hagan preguntas, las preguntas más técnicas que quieran. Como decía María Francia, me acompaña en la sesión de hoy Javier González, que bueno, él es un experto, un verdadero experto desde el punto de vista técnico sobre la industria fotovoltaica y sobre nuestros productos. Entonces, bueno, con esas palabras de introducción paso a hablarles un poco de nosotros. Nosotros somos una empresa china, fuimos fundados exactamente hace 10 años, hace dos semanas tuvimos nuestro décimo aniversario. Surgimos, digamos, quizás un poco tarde cuando estaba surgiendo la industria fotovoltaica, la industria de los inversores en China. No somos los primeros, pero sí somos con seguridad de las empresas chinas, de inversores de mayor crecimiento, de más alto crecimiento, más jóvenes y más ambiciosos del mundo. Estamos ubicados en una ciudad que se llama Xuchou, que es donde yo estoy ahora, que es muy cerca de Shanghai. Y bueno, pues esto es importante porque bueno, es una de las regiones de China pues más abiertas al comercio internacional y afortunadamente también es una de las regiones que fueron menos afectadas por el COVID. Entonces, nuestra producción, nuestras cadenas logísticas, afortunadamente por nuestra geografía no fueron muy afectadas. Nosotros estamos dedicados 100% a la fabricación de inversores fotovoltaicos. Tenemos, todos nuestros inversores son inversores stream, inversores de cadena. Todos nuestros inversores son on-grid. Nosotros no tenemos inversores off-grid. Sabemos que en Chile hay mucha demanda, en Chile y en Sudamérica en lo general hay mucha demanda por inversores off-grid, pero no es nuestra área. Nuestra área son los inversores on-grid. Tenemos un amplio rango de inversores. Tenemos desde inversores residenciales hasta comerciales industriales. Tenemos mucho de almacenamiento de energía también y tenemos también utility. A continuación, bueno, les voy a hablar con un poquito más de detalle sobre todos esos inversores. La misión de la empresa, bueno, pues es llevar las mejores tecnologías fotovoltaicas a la comunidad fotovoltaica global. Nosotros somos una marca china y bueno, ustedes como sabrán, muchas veces en el mundo por diferentes razones se asocian los productos chinos con productos de mala calidad, pero bueno, yo tengo que decirles que orgullosamente nosotros no estamos en ese campo. Somos una empresa que produce inversores pues de muy alta calidad, de muy buena calidad y con las mejores y con las nuevas, las tecnologías más novedosas, digamos. Y bueno, como visión, bueno, pues no es una misión, digamos, muy universal. Queremos que el mundo sea más ecológico, que se consuma, se utiliza menos en energías combustibles fósiles y bueno, para lograrlo pues queremos tener nuestra contribución en la industria solar. Les decía, fuimos fundados hace 10 años y desde hace 10 años pues han habido grandes hitos en nuestra historia, diferentes cosas importantes. Yo lo resumiría de la siguiente manera. Diría que en los últimos 10 años, bueno, pues nos hemos expandido a lo largo del mundo. Hemos desarrollado diferentes productos. Nosotros empezamos originalmente con una empresa fabricante de inversores residenciales, pero con el tiempo, en estos 10 años, bueno, pues hemos desarrollado muchas otras cosas más, ¿no? Nos hemos quedado con los residenciales. Hemos desarrollado inversores comerciales, industriales, más grandes, de más potencia. En el año 2013, por ejemplo, incursionamos en el tema de los inversores de almacenamiento de energía y bueno, pues en estos 10 años hemos venido incorporando diferentes tecnologías, hemos hecho evolucionar a nuestros inversores y eso es una nota importante porque bueno, si ustedes ven, por ejemplo, los inversores de muchas marcas europeas, antiguas, más antiguas que nosotros, pues muchos de ellos se han quedado más o menos donde estaban al principio. Siguen vendiendo más o menos lo mismo y le han incorporado algunas cositas a sus productos, pero bueno, sigue siendo esencialmente la misma línea de productos. Nosotros no. Nosotros hemos incorporado muchas tecnologías y bueno, tenemos en la actualidad uno de los portafolios más diversos de productos. Al mismo tiempo, bueno, en estos 10 años, pues hemos establecido alianzas estratégicas con empresas como Taigo, por ejemplo, que es una empresa que fabrica optimizadores o alianzas estratégicas como con empresas tan destacadas o con organizaciones tan destacadas como Cercap. Tenemos algunas alianzas así en el mundo y bueno, pues en estos 10 años, les decíamos, hemos logrado el estatus de ser una empresa global, ¿no? Estas imágenes que ven en pantalla, bueno, son imágenes de nuestra nueva fábrica. Desde que nos establecimos como empresa, bueno, siempre hemos estado en esta ciudad de Xucho, pero el año pasado nos mudamos a una fábrica más grande, más moderna, más automatizada y bueno, pues estos son imágenes de esta fábrica, ¿no? Las oficinas corporativas que son muy cómodas, muy nuevas, pero también la fábrica en sí mismo que está más automatizada, que tiene líneas de producción más organizadas también y bueno, pues esas son imágenes de nuestra fábrica. Tenemos nosotros dos fábricas, una está aquí y otra está un poquito más al norte de China, con unos 300, 400 kilómetros al norte. Desde luego ahora no se puede viajar, pero bueno, cuando se pueda viajar y las fronteras otra vez se abran, bueno, pues ustedes son bienvenidos a visitarnos aquí en la ciudad de Xucho y bueno, con mucho gusto Eugenio y yo los podríamos llevar a que recorra nuestras líneas de producción. Tenemos muchas novedades este año, particularmente este año. Este año, por ejemplo, hemos empezado una alianza estratégica con General Electric. Vamos a fabricar diferentes inversores bajo su marca con algunas características técnicas particulares. Entonces, bueno, tenemos esa alianza estratégica con General Electric y bueno, con esa alianza estratégica vamos a entrar a diferentes mercados. Estos mapas que ven ahora, bueno, son mapas sobre nuestra presencia en el mundo. China, desde luego, es nuestro centro de origen, es nuestro lugar de origen y es el 30% de nuestro mercado, pero en la actualidad el 70% de lo que producimos se exporta al resto del mundo. Nuestros principales mercados, todos lo van a ver en una de las diapositivas siguientes, son Australia, son algunos países europeos, principalmente Holanda y en los años recientes, bueno, la India y Brasil han surgido también como mercados muy grandes. En muchos de estos países tenemos oficinas con directores comerciales. En Brasil, por ejemplo, tenemos un director comercial y en muchos países también, los que ven en el mapa, tenemos también un centro, centros de servicios. Y bueno, también eso es algo que nos distingue a Goodwill frente a nuestros, a muchos de nuestros competidores chinos, el hecho de que tenemos servicio post-venta. Javier es responsable, Javier González, el colega que me acompaña hoy en esta sesión, es responsable del servicio post-venta y él está en México y bueno, cubre América Latina. Pero además de Javier, en Brasil tenemos también dos ingenieros y en Europa tenemos centros de servicios. En Chile, por el momento no tenemos, pero bueno, pues si el negocio crece y la demanda lo exige, desde luego que lo vamos a considerar también. Y en ese sentido, pues es muy interesante también esta relación con CERCAP. Esto es un poco sobre nuestras exportaciones, son cifras del año pasado, tendríamos que actualizarlas. El año pasado, Holanda fue nuestro principal mercado, Australia fue el segundo, Brasil fue el tercero. Y esto lo menciono porque bueno, pese a ser una marca china, como les decía en muchos lugares, existe la percepción de que los productos chinos no son buenos. Pese a todo eso, tener un poco, navegar un poco contra, es decir, nadar un poco contra corriente. Holanda, que es uno de los mercados más antiguos y más sofisticados del mundo, al igual que Australia, pues son de nuestros principales mercados, ¿no? En cada país vendemos cosas diferentes. En Holanda, por ejemplo, vendemos mucho residencial. En Australia vendemos mucho almacenamiento de energía. En Brasil estamos creciendo mucho en lo que es comercial e industrial. Eso es muy interesante para que vean, para que entiendan que bueno, pues nuestra empresa se adapta, digamos, a las necesidades de cada mercado y que bueno, somos exitosos con productos específicos para cada mercado. Esta diapositiva, bueno, se refiere a nuestros reconocimientos internacionales. Tenemos muchos. El principal, que bueno, no es un reconocimiento en realidad, pero es, digamos, esa certificación de alguna manera de que somos de los principales proveedores del mundo, de acuerdo a la organización IHS. Y hay otra que se llama Wood Mackenzie, que bueno, nos reconocen como los principales proveedores en el mundo. Asimismo, bueno, pues hemos obtenido premios, este, a la calidad por una organización alemana que se llama UPD Research y también una organización alemana que se llama TUV. Lo hemos ganado el premio a la calidad total por cinco años. Esta presentación, bueno, la tenemos que actualizar. Tiene algunas cositas, este, que hay que actualizar y bueno, hemos ganado esta certificación, este, o este reconocimiento por cinco años. Asimismo, bueno, también hemos sido reconocidos por este, por el diseño de nuestros inversores. Hay un premio internacional diseño de los inversores que se llama Red Dot y también lo hemos ganado, ese premio. Algunas imágenes sobre responsabilidad social, pero bueno, en este caso particular, este, pues pueden ver algunas imágenes de extranjeros aquí en China. Muchos de ellos, pues son nuestros colegas internacionales. Tenemos aproximadamente unos 100 colegas internacionales en el mundo que no son chinos. Tenemos muchos colegas europeos, tenemos colegas en Brasil, les decía, tenemos una presencia muy grande en la India también. Entonces, este, bueno, pues una evidencia más de que somos una empresa global. Y ahora sí entramos en materia. Lo más interesante, lo que ven en pantalla, bueno, pues son nuestros inversores residenciales. Les decía que es nuestro, nuestro punto de partida. Empezamos con una empresa fabricante originalmente de inversores residenciales. Y bueno, pues en la actualidad tenemos una variedad amplia de inversores residenciales. Nuestro rango de potencia más o menos en residenciales va desde 700 watts hasta 25 kilowatts. Y bueno, pues los tenemos monofásicos, los tenemos trifásicos, los tenemos con un MPPT, con dos MPPTs, con tres MPPTs, etcétera. De los residenciales, digamos, las características destacadas de los inversores residenciales es que son muy ligeros y son muy silenciosos también. La verdad es que de lo que yo he visto en el mundo, del conocimiento que tengo de nuestros clientes a lo largo del mundo, no nada más en América Latina, sino en otros países, les gusta mucho a los clientes, a los usuarios, la estética de los inversores. El hecho de que se adaptan muy bien al espacio familiar, a la atmósfera familiar y bueno, pues es una característica destacada. Desde el punto de vista técnico, lo que me gustaría enfatizar es que bueno, tienen una alta eficiencia, tienen una eficiencia de conversión de corriente continua a corriente alterna de un 99%. Y bueno, todos estos inversores ofrecen lo que se conoce como sobredimensionamiento y sobre capacidad. El sobredimensionamiento, me parece que andamos en un 50%, que es la capacidad de poner más módulos, más paneles solares en la instalación y la sobrecarga, quiero decir, es la capacidad de dar un poquito más del poder, de la potencia nominal del inversor. Hay inversores dentro de esta familia como el SDT-G2, el SDT-G2, que bueno, tiene otras características técnicas un poquito más sofisticada. Por ejemplo, su voltaje de arranque es más bajo, tiene monitorización a nivel de cadena, etcétera, etcétera. Más adelante, si tienen ustedes preguntas técnicas específicas, bueno, Javier con mucho gusto se las va a responder. Algo también destacado de nuestros inversores residenciales es que muchos de ellos, o todos más bien, son compatibles con la solución de optimización Tigo. Taigo es una empresa americana de origen israelí que, bueno, está dedicada a ser optimizadores. En la industria fotovoltaica, ustedes quizás hayan escuchado una marca israelí que se llama SolarEdge. Bueno, una de las cosas más fuertes de SolarEdge es la optimización. Bueno, pues nosotros, a través de Taigo tenemos optimización. ¿Qué es la optimización? Bueno, pues es la posibilidad de potenciar la capacidad del inversor, potenciarla reduciendo los efectos que tiene, que puede tener el sombreado en los paneles solares, o sea, en sus instalaciones, en sus sistemas fotovoltaicos, los paneles, los módulos podrían estar expuestos a sombras, ¿no? Bueno, pues la optimización permite sacarle más provecho, digamos, a los módulos fotovoltaicos. Asimismo, la optimización permite también mejorar la monitorización. Taigo nos permite también mejorar nuestra monitorización y hacer a nuestro sistema fotovoltaico más seguro. Yo esto de la optimización lo llamo un poco como, digamos, como vitaminas, ¿no? Es como darle vitaminas a nuestro sistema fotovoltaico, por explicarlo de alguna manera. Paso entonces a hablarles de nuestros inversores comerciales, este, industriales, CNI en inglés. Tenemos por el momento dos productos, este, dos familias de inversores que se llaman SMT y MT. El rango de potencia más alto hasta ahora, más bien la potencia más alta hasta ahora ha sido de 80 kilowatts. Estos inversores, tanto el SMT como el MT son trifásicos, se utilizan en comercios e industrias. El SMT tiene tres MPPTs, el MT tiene cuatro MPPTs. Con estos inversores, los debemos lanzar yo creo que en el año 2015, 2016, más o menos. Hemos crecido muchísimo en el mundo. El año 2019 fuimos el cuarto mayor proveedor de inversores trifásicos, este, String, en el mundo. Este, crecimos mucho en Turquía, crecimos mucho en la India. Y algo muy interesante también es que estos inversores, este, bueno, han sido seleccionados por epecistas internacionales, ¿no? Que, que reconocen la marca de la empresa. Ahora, habla, una vez mencionados estos dos inversores, el SMT y el MT, menciono el que está a la derecha de su pantalla, el HT. El HT es un inversor nuevo que estamos lanzando este, este año. Yo creo que lo vamos a tener hacia, hacia el cuarto trimestre del año, hacia finales del año. Es inminente, realmente estamos trabajando en este momento en las certificaciones y es un inversor, el HT, para uso en plantas fotovoltaicas, en parques fotovoltaicos. Los que vamos a tener disponibles este año son de 100 hasta 136 kilowatts y el año próximo lo vamos a tener disponible en mayor potencia, en 250 kilowatts. Va a ser muy, muy potente como inversor. El HT, bueno, tiene, en proporción a esa gran potencia, bueno, tiene 12 MPPTs y tiene una cantidad enorme de características técnicas que, bueno, ayudan a reducir lo que es el LCOE, que es, digamos, esto en inglés se llama Levelized Cost of Energy. Es, poniéndole el lenguaje siempre, pues, es reducir, digamos, el costo que tiene generar electricidad. Por cierto, entre paréntesis tengo que decirles que a nivel de, de costo por watt, nuestros inversores CNA y ahora también el HT, pues, es de lo más competitivo que hay en el mercado. Es muy importante que lo tengan todo esto en cuenta. Este, bueno, ustedes son, son miembros, son, digamos, están, ustedes están formándose en CERCAP, pero Chile es un gran país en cuanto a lo que se refiere a instalaciones, este, comerciales, industriales, pero principalmente parques fotovoltaicos. Ustedes allá en Chile tienen la, la figura esto de, de pequeños medios de generación distribuida, ¿no? Eso le ha dado muchísimo, muchísimo impulso a, 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 a los, a los pequeños parques fotovoltaicos. Bueno, pues, el HT, nuestro inversor HT y también de alguna manera el MT, pues, son, este, son opciones muy, muy atractivas. Algunos de estos inversores, igual a eso me puedo referir con un poquito de más detalle hacia el final de la presentación, pero muchos de estos inversores ya están certificados por, por SEC, por la intendencia allá en Chile que lleva todo este tema de las certificaciones. Algo muy interesante que, bueno, igual no tiene tanta relevancia para Chile, pero igual para los vecinos de Chile como, como Perú y, y, y más, este, Colombia, no tanto vecino, pero bueno, en Sudamérica, es el hecho de que tenemos estos inversores también versiones de baja tensión, lo que nosotros llamamos LV, LV, que son inversores, bueno, que son adaptables, se pueden utilizar en redes de baja tensión. A lo mejor ustedes lo saben, todo eso. En América Latina, la mayor parte de los, de los países, este, tienen redes de baja tensión, como las tiene Estados Unidos. Las excepciones, bueno, son Chile y son Argentina, que tienen redes más, muy parecidas a las redes que existen en Europa. Así que, bueno, tenemos versiones para, para, para América Latina. Esta es una imagen del inversor HT que, que les comentaba antes, este, podría, podríamos contarle mucho de estos inversores, del inversor HT, pero bueno, son muchas características técnicas y, y, y de protección y de, 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 de conexión, ¿no? De, de monitorización. Esta imagen que ven ahora, pues es, digamos, la tercera parte de nuestra presentación y es lo que se refiere a los inversores de almacenamiento de energía. Desde el año 2013, Goodwill fabrica inversores de almacenamiento de energía y, bueno, pues esencialmente tenemos dos categorías. Tenemos los híbridos, los puramente híbridos que son como el S, el M, el ESA, el EH y el EHR, así como el ET también. Y luego los que tienen a la derecha de la pantalla, como el SBP y el BH, son inversores que nosotros llamamos retrofit. Un poquito más adelante les voy a comentar lo que son, les voy a explicar lo que son los inversores retrofit. Antes de eso, bueno, les, les, les cuento un poco lo que son los híbridos. Este, todo lo que tenemos actualmente en almacenamiento de energía es on-grid. Nuevamente, repito, no tenemos nada off-grid. Todos los que tenemos de almacenamiento de energía son para uso residencial. Este, no tenemos todavía nada para uso comercial, industrial. Ya vamos a tener, pero no todavía. Y, bueno, pues estos inversores, la característica más destacada que tienen los inversores de almacenamiento de energía es que tienen una función que se llama UPS, ¿no? El UPS, Uninterrupted Power Supply, es una función que hace que si se va la luz, este, si hay fallas en la red y hay un apagón, bueno, la electricidad se restaura en 10 milisegundos hacia las cargas protegidas. Los inversores de almacenamiento de energía tienen dos beneficios principales. Uno es proveer energía en situaciones de emergencia, en países en los que se va la luz, donde, donde hay una, no hay una buena red. Y la segunda función, que también es una función muy importante, es lograr lo que se llama peak shaving. Hay países, ¿qué es el peak shaving? Bueno, pues es, es este, es lo siguiente. Hay países donde la tarifa eléctrica es más cara a ciertas horas del día. Por ejemplo, aquí en China son las nueve, nueve y media de la noche. Digamos, a esta hora, en algunos países, bueno, la electricidad suele ser más cara. El peak shaving es la posibilidad de, utilizando la energía almacenada de las baterías, evitar comprarla a la red cuando la electricidad es más cara y al mismo tiempo, bueno, pues inyectar red, electricidad a la red cuando, cuando la red puede pagar mejor. Eso depende, obviamente, de las regulaciones de cada país. No sé si en Chile se permite, en muchos países de América Latina no se permite, pero en Estados Unidos, en Australia, en Europa sí se permite, ¿no? Entonces, nuestros inversores tienen ese, ese beneficio. De estos inversores que ven en batalla, LS, LM, LSA, HT, son de potencias semejantes. Sin embargo, entre LS y LM, pues hay una diferencia muy importante. LS en respaldo, cuando da, cuando da potencia en backup, da el 100% de lo que es la potencia nominal al inversor. Mientras que LM da un 50% de la potencia del inversor, ¿no? En backup. Cuando digo backup, quiero decir, o respaldo, me refiero a la energía que da en situaciones de emergencia. Que ustedes, al instalar el inversor, bueno, pues pueden decidir qué cargas, qué electrodomésticos, qué aparatos de su hogar quieren que estén respaldados por este, por los inversores de almacenamiento. Normalmente, pues se podrán imaginar, suele ser el aire acondicionado, suele ser el refrigerador, la nevera, todas esas cosas, ¿no? Varía. Desde LS hasta LH son inversores monofásicos, el ET es trifásico y otra diferencia también considerable, importante entre estos inversores es que desde LS hasta LH son compatibles con baterías de baja tensión, bajo voltaje y el ET es compatible con baterías de alta tensión. Somos compatibles con muchas marcas de baterías, somos compatibles con BYD, somos compatibles con Pylon Tech, con LG, que es de Corea y bueno, con muchas otras marcas. Y una cosa muy, muy interesante también, este, que quiero mencionar es que estamos lanzando justamente en este mes nuestra propia línea de baterías. O sea, Goodwill está trabajando para dar soluciones completas a este, a nuestros clientes, ¿no? Entonces no solamente vamos a dar inversores o vamos a proveer inversores de almacenamiento, sino vamos a dar también la solución completa con sus baterías. Tenemos en la actualidad dos líneas de baterías, una es de baja tensión y otra es de alta tensión. Más adelante les podríamos dar detalles. Estos son los inversores de almacenamiento de energía. Ahora los que ven a la derecha, el SVP, el BH, es lo que nosotros llamamos retrofit. Los retrofit son inversores que, bueno, básicamente lo que hacen es que si ustedes ya tienen un inversor de conexión a red convencional y quieren extenderlo, quieren conectarle a una batería, bueno, pueden comprar uno de estos inversores retrofit y pueden conectar una batería, ¿no? Es un inversor que tiene mucha demanda en países donde tienen energía fotovoltaica desde hace muchos años, como Australia. Ahí hay muchos usuarios residenciales que tienen viejas instalaciones y, bueno, quieren hacer a su instalación híbrida, pero no quieren comprar un inversor híbrido porque es un poquito más caro. Entonces, bueno, lo que hacen es comprar un retrofit, ¿no? Olvidaba decirles de estos inversores que ven en el centro de la pantalla. El ESA, por ejemplo, es un inversor muy bonito, muy chulo porque, bueno, pues es un inversor modular, trae su batería y trae su inversor integrado. Entonces, es una solución que nosotros llamamos todo en uno. Y luego el EH y EHR es también muy interesante porque es un inversor convencional de conexión a red y ustedes pueden decidir si lo compran híbrido o no híbrido, ¿no? Si ustedes lo compran como no híbrido y después en el futuro quieren hacerlo híbrido, bueno, pueden adquirir un código de conexión y luego lo pueden hacer híbrido. Entonces, esto es un poco sobre nuestros inversores de almacenamiento de energía. Esto que ven en pantalla es un gran proyecto en el que estamos trabajando en la actualidad. Es un inversor para almacenamiento de energía para el segmento comercial e industrial. Como pueden ver, bueno, pues es una potencia mucho mayor de 50 a 200 kilowatts. Esto va a servir, por ejemplo, para almacenar energía en pequeñas industrias, pequeños negocios, donde, por cierto, hay muchísima demanda en América Latina y, bueno, yo creo que va a ser un muy buen producto de nosotros en la región. Eso yo creo que lo vamos a tener, originalmente queríamos tenerlo este año, yo creo que lo vamos a tener hasta el año próximo. Ya les estaremos dando más detalles a través de CERCAP. Sobre las opciones de monitorización, bueno, pues tenemos muchas. No pueden hacer monitorización con nuestros inversores a través de Wi-Fi o a través de LAN. Y, bueno, si es una instalación más grande, lo pueden hacer a través de RAC485. Por ejemplo, en instalaciones comerciales, industriales, donde hay muchos inversores grandes y donde son extensiones territoriales grandes. O sea, el Wi-Fi, pues obviamente no es tan fuerte, el Internet no es tan sólido. Entonces, allá hay otra clase de... Se tiene que montar una infraestructura específica para hacer la monitorización. Goodwill lo tiene todo. Tenemos todos los inversores necesarios para hacer esa monitorización. Estos son algunos de los inversores, de los accesorios requeridos para hacer monitorización en instalaciones más grandes. Por ejemplo, el Easy Logger Pro y el SEC 1000 son inversores totalmente diseñados por Goodwill y que, bueno, se utilizan con diferentes propósitos. Se utilizan sea para conectar diferentes inversores comerciales, industriales en una instalación grande o el SEC 1000, por ejemplo, se puede utilizar para hacer la función de limitación de potencia a la red. O sea, hay países donde las empresas eléctricas no permiten inyectar a la red. Y, bueno, pues esta clase de accesorios ayudan a lograr eso. Estos igualmente son accesorios de Goodwill para diferentes funciones. Me parece que principalmente ligados al tema de la limitación de potencia. Los CT son los transformadores de corriente. En inglés, Current Transformer. Y, bueno, tenemos también medidores inteligentes, Smart Meeters, que, bueno, los tenemos en monofásicos y trifásicos. Nuestros compradores, inversores de almacenamiento de energía, básicamente están comprando la solución completa. Nuestros inversores de almacenamiento de energía incluyen también su medidor, ya habían incluido. Y estamos lanzando también una aplicación nueva que se llama HomeKit. En español lo traducimos como Kit Hogar. Y es para hacer monitorización de cargas en... monitorización de consumo de cargas. ¿Cómo? Perdón, una pequeña interrupción. Finalmente, bueno, pues esto es una imagen de nuestras aplicaciones, de nuestros apps. Muchos de estos apps se utilizan para configurar el inversor. Y tenemos también apps para hacer la monitorización del sistema. Tenemos un sistema de monitorización propio de Goodwill que se llama SEMS. Lo tenemos en diferentes idiomas. Lo tenemos en español. Es gratuito totalmente. Y, bueno, pues este sistema, SEMS, pueden ver lo que su sistema genera y produce todos los días, ¿no? Pueden generar informes diarios, pueden generar informes históricos, ¿no? Pueden entender mejor cómo consumen y cómo generan energía a través de este sistema. Y algo también muy interesante de SEMS, de nuestro sistema de monitorización, es que es este... se puede hacer a la medida. O sea, puede llevar aquí el logotipo, por ejemplo, de Sercap. Y, bueno, Sercap puede, por ejemplo, puede crear cuentas para sus pequeños usuarios, sus distribuidores, sus instaladores, etcétera, etcétera. Es totalmente gratuito. Tienen acceso con nuestros inversores. Se pueden conectar por su PC o por su teléfono móvil. Y, bueno, pues eso es esencialmente lo que son nuestros inversores, nuestros productos de una manera muy, muy amplia, muy general. Concluyo diciéndoles que tenemos una academia solar, que, bueno, es un departamento de Woodwood que está encargado de dar capacitación. Ya cuando pase el COVID, bueno, pues vamos a estar allá en Chile haciendo presentaciones, este, compartiendo información de nuestros productos con ustedes, con la comunidad. Y, bueno, pues este, nada más resta decirles que, bueno, pues estamos en redes sociales, en Facebook y en YouTube, en LinkedIn. Y, bueno, puedan seguirnos ahí y ver un poco sobre, sobre las instalaciones que tenemos a lo largo del mundo. Algunas fotografías de nuestras instalaciones. Este, estas instalaciones que ven aquí son, son de pequeños parques fotovoltaicos. Tenemos mucho en Holanda. Tenemos mucho en China, desde luego. Ven aquí en el centro de la pantalla algunos inversores MT, en diferentes países, ¿no? Este, instalaciones comerciales, industriales. Y estas son interesantes. Estas son de almacenamiento de energía, que estamos creciendo mucho en, en diferentes países africanos con almacenamiento de energía. Así que, bueno, estas son, este, es el código de nuestros, de nuestras redes sociales. Los invitamos a seguirnos. Y, bueno, pues concluyo esta presentación muy, muy esquemática. Y, bueno, pues nos invitamos a hacernos preguntas, este, técnicas del tipo que quieran. Y, bueno, pues estamos a sus órdenes. Agradeciendo también mucho la, la, la organización de cerca para, para hacer este webinar. Muchas gracias. Maravilloso. Muchas gracias a ti, Jorge. Estamos encantados con esta presentación. A mí me quedó sumamente claro. Espero que a todos los colegas también. Pero déjame contarte que tenemos el chat reventado de consultas. Así que voy a, voy a empezar y voy a premiar a las personas que hicieron las consultas por orden. Y luego, si nos quedan unos minutitos, entonces vamos a aperturar micrófono para que algunos puedan hacer las consultas, digamos, un poco más amenas y prácticas. ¿Ok? Primero que nada, quiero felicitar a México porque por acá nos dejaron por el chat que está de cumpleaños. Así que, feliz cumpleaños para México de parte de todo CERCAP y de parte de toda la comunidad que está acá en las energías renovables. Así que, eso. Muchas gracias. Muchas gracias. La fiesta de la ciudad de Chile también es en septiembre, ¿no? Claro, nosotros recién estamos en nuestras fechas patria. ¿Cuándo es? Mira, la primera consulta la tengo a las 10 con 28 y es de Javier García que nos dice si tienen representación en Ecuador. No tenemos, bueno, Ecuador es un mercado que está surgiendo. Tenemos algunas instalaciones en Ecuador. Estamos, justamente en este momento acabamos de mandar algunos inversores comerciales, industriales para allá, a Ecuador. No tenemos ningún distribuidor. Así que, bueno, estamos abiertos a escuchar ideas. Conocemos por ahí algunas empresas, pero bueno, nada todavía. Entonces, interesadísimos en conversar sobre negocios en Ecuador, por supuesto. Mi micrófono está apagado. Súper, maravilloso. Invitamos entonces a Javier que nos deje, si quiere, sus contactos para que entren en contacto con ustedes y estén ahí bien comunicados una vez que ya tengan alguna representación puntual en Ecuador. Tengo a Lina que nos dice, ¿tienen especificaciones o data sheet de cada uno de estos productos? Oh, sí, sí, por supuesto, naturalmente. Si quieren algo que podemos hacer al final de esta sesión, bueno, mañana en nuestro día laboral, les podemos mandar con todo gusto a ustedes, a ti, María Francia, podemos mandarles nuestros catálogos, nuestros catálogos de productos y, bueno, pues ahí están las especificaciones de la mayor parte de todo, ¿no? De todos nuestros inversores, claro que sí. Y, bueno, si no, pues obviamente nuestro portal de internet tiene todo el detalle, se pueden descargar las fichas técnicas. Están en diferentes idiomas, además. Justamente, Felipe Rivera nos decía que estaban en esgoodway.com, así que más adelante, obviamente, Lina da las gracias, así que le damos también las gracias a Felipe y gracias a ti, Jorge, por comentarnos dónde podíamos encontrar esta valiosa información. Más adelante, Lina también comenta lo siguiente, ¿qué quiere decir batería de bajo voltaje o de alto voltaje para algunos de estos productos? Bueno, son básicamente, sin ser especialista en temas de baterías en concreto, las baterías con las cuales nuestros inversores son compatibles, son algo que no mencioné, son baterías de ion de litio, porque, bueno, también en estos temas de almacenamiento de energía se utilizan muchos inversores, es decir, baterías de ácido, de plomo. Nosotros no somos compatibles con eso, son baterías de ion de litio y, bueno, pues es el voltaje que manejan, ¿no?, las especificaciones. O sea, las baterías de bajo voltaje, de baja tensión, andan tal vez abajo de los 48 voltios y más arriba de eso, es decir, alto voltaje, pues es, ¿qué iría, Javier?, desde unos 90 voltios hasta 600 voltios, más o menos. ¿De 90 voltios? Sí, unos 80 hasta 600, ¿no?, más o menos. Aproximadamente. Sí, 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 es de, digamos, yo creo que en el tema de las baterías hay muchos parámetros que son muy importantes. Uno de ellos, pues es el voltaje y otro, pues son los ciclos, la potencia, etcétera, etcétera. No sé si tengas algún comentario al respecto, Javier, que, bueno, pues no es tanto nuestra área por el momento, las baterías en sí mismas. No, 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 nada más. Las baterías, pues, como dices, son de litio. Hay una lista limitada. Digo, se limita a las principales marcas que están en el mercado, BYD, Alpha, LG, Soluna, entre otras. Las baterías son contadas, pero son las de gama alta. Aparte de eso, ya tenemos nuestra batería de bajo voltaje, que es 48 volts. Ya Goodwill ya tiene su propia marca. Y para finales de este año, bueno, ya casi por noviembre aproximadamente, esperamos tener nuestras baterías de alto voltaje. Así es. Así es, así es. Maravilloso. Más adelante, Sebastián Nicolás Vega tiene la misma pregunta, que se refiere con lo de las baterías de bajo y alto voltaje. Sebastián, espero que haya quedado resuelta la consulta con lo que acaban de mencionar nuestros colegas Jorge y Javier. Les podemos mandar, por cierto, este comentario adicional. Tenemos ya las especificaciones, la ficha técnica de la batería de bajo voltaje, se las podemos mandar para que le echen un vistazo también y conozcan un poco de nuestra nueva línea de baterías. Justamente Javier González les dejaba un comentario un poco más adelante que decía que las baterías de litio son de baja tensión de 48 volts y de alta tensión es a partir de 80 hasta 400. Todos los productos de Goodwill funcionan solo con baterías de litio, con BMS. Tienen una lista ustedes de baterías específicas compatibles, eso dejaba en el chat Javier, así que les doy igual las gracias por estarnos colaborando con las consultas que tenían nuestros colegas por acá. Además de eso, tengo otra consulta de Ricardo Moreno, dice, ¿la limitación de potencia es dinámica? La limitación de potencia... Sí, sí, sí. La limitación de potencia puede ser o fija o dinámica. Cuando se le llama limitación de potencia fija, el inversor, tú le puedes dar un setting de tal porcentaje que tú, vamos a decir que tú tienes un inversor de 100 kilowatts, pero tú quieres que solo dé el 90%, bueno, todo el día va a dar solo el 90% de eso. También tenemos otro tipo de limitación dinámica, que es con el SEC1000, con el sistema de control de energía, que lo que hace es estar censando el consumo, las cargas, e inyectar solo a las cargas para tener una inyección cero. O también tú ponerle un cap, una limitación, vamos a decir que tú tienes instalado 600 kilowatts, pero solo puedes inyectar 500 kilowatts. Puedes darle un setting de este tipo para solo inyectar 500 kilowatts. Ok. Súper, bastante clara la respuesta. Espero que el colega haya quedado satisfecho. De lo contrario, tenemos acá el chat. Nos dejen por acá sus comentarios. Tengo la siguiente consulta, es de Pedro Soto, y nos dice, ¿cuál es la cantidad de ciclos de descarga promedio para los inversores y si son reciclables o existe algún canal de recambio de estas? Los ciclos de descarga promedio de los inversores no se maneja de esa manera, ya que los inversores en tal son equipos electrónicos que generan onda. Lo que él se refiere son para las baterías. Las baterías no están... Bueno, cada una tiene su propio datasheet, entonces hay que revisar su propio datasheet. Usualmente las baterías de litio de hoy en día tienen garantía de aproximadamente entre 5 y 8 años y una duración de vida de hasta 10 años. Esa es la tecnología que hay hoy en día, estándar en el mercado. Y bueno, un comentario sobre lo que es la vida útil de los inversores. O sea, por ejemplo, nuestros inversores tienen certificación de vida útil de al menos 15 años. O sea, eso es un tema independiente de la garantía. Las garantías suelen ser, la garantía estándar de 5 años se puede extender, pero la vida útil del inversor se calcula en unos 15 años. Y ahora la pregunta del reciclaje es algo que se está discutiendo mucho en Europa y todo una, digamos, es un tema emergente en Europa que se llama revamping, que consiste en que, bueno, muchos inversores viejos de instalaciones de hace 20 años se están renovando, entonces, en países europeos, y quizás Chile, quizás en algún momento vaya a aprobar regulaciones así, se está exigiendo que los instaladores, los epecistas, bueno, tengan protocolos para disponer de los inversores, cuando los inversores tienen que ser renovados. No tienen que tener un cierto porcentaje de componentes que sean reciclables, etcétera, etcétera. Pero, bueno, eso no es un tema técnico, es más bien un tema de regulación y es un tema de qué hacer con el inversor cuando pasa su vida útil, ¿no? Un comentario más o menos relacionado con la pregunta. Claro, los inversores también, sumando a esto, los inversores en su mayoría son, el material que llevan, bueno, aparte de la electrónica y del cobre, el cuerpo es de aluminio, o aleaciones de aluminio, entonces es completamente reciclable. Maravilloso. Bastante completa la respuesta. Tengo a Javier Contreras que nos pregunta más adelante, ¿funcionan en días nublados o lluviosos? Claro, funcionan en días, en días, sí, la generación fotovoltaica, depende de la irradiación, obviamente, pero sí van a funcionar, digo, en proporción a la irradiación que haya en el día. Si es verano va a funcionar con más potencia, si es invierno va a funcionar con menos, pero es un promedio anual lo que se busca en este caso. Sí, bueno, por ejemplo, complementando un poco el comentario, para instalaciones así muy grandes, bueno, pues está el tema de las estaciones ambientales, las estaciones que miden el clima, y está también el tema de los seguidores, de los trackers, o sea, hay una serie de dispositivos que se están creando en la industria, bueno, los propios inversores están avanzando también en ese sentido para sacarle el mayor provecho al entorno, ¿no? Al sol y, bueno, también la optimización. Estoy pensando un poco, Javier, los optimizadores quizás puedan ayudar en entornos de un poco de sombrero, ¿no? Detectar los puntos de mayor generación en un panel, por ejemplo. Tiene su ciencia todo esto. Entonces, sí hay generación fotovoltaica y hay tecnologías para sacarle mayor provecho, incluso en lugares donde hay, pues, predomina el clima o los días nublados, ¿no? Maravilloso. Tengo a Cristian Núñez a las 10.45 que nos dice, una pregunta para, dice Pedro, pero yo estoy casi segura que quiso decir Javier, de posventa. Y dice, la tasa de falla es muy baja, pero ¿en qué parte del sistema se concentran las fallas principalmente? Ok, cuando hablamos de tasa de falla de la presentación, estamos hablando de tasa de falla en defectos de fábrica, ¿ok? Ya cuando metes otros factores como la experiencia del instalador o paneles solares de mala calidad o instalaciones defectuosas, ya es otra cosa. Aquí la tasa de falla es del punto 3%, si no me equivoco, lo que venía en la presentación, y eso es defectos de fábrica. Ahora bien, el 90%, yo podría decir que más del 90% de las fallas, en mi experiencia, que son seis años trabajando con Woodway, es la instalación o el instalador. Muchos creen que solo con instalar ya es suficiente, y instalar bien ya es suficiente, pero más adelante se pueden presentar, estamos hablando de un sistema dinámico que está produciendo, se está estresando con el sol, hay diferentes cambios climatológicos que están afectando al cableado, a muchas cosas, y que se están deteriorando con el paso de los días y de los años, y si no son mantenidos apropiadamente, teniendo un mantenimiento apropiado, no solo ocular, de ver si está estresado en el sistema, sino también que sepan hacer medidas medidas con multímetros, con tierra física, todo eso, hay que estar consciente de que el sistema puede llegar a fallar si no se le da un propio mantenimiento. Sí, de hecho, por ejemplo, estoy pensando en la garantía, y bueno, en la propia instalación tenemos todo un protocolo, ¿no? Javier, por ejemplo, cuando hay problemas, pues hay todo un protocolo de qué se debe hacer o qué no se debe hacer también, y es algo que en el mundo, pues normalmente los usuarios o los instaladores que no tienen mucha formación, no pasan por organizaciones como SERCAP, ustedes cambian todo eso, ¿no? Pero no pasan por SERCAP, entonces, pues hacen una instalación defectuosa y pueden ocasionar problemas que al final del día le afectan al inversor. Así que hay que seguir los protocolos. Por supuesto que sí. Oye, tengo un par de consultas más, pero antes de continuar, me gustaría que nos tomáramos una foto antes de que el resto de los colegas se empiecen a desconectar porque me gustaría tener este momento inmortalizado. Así que voy a pedirte, no, mentira, lo voy a hacer yo, no pasa nada. A ver, ahora sí. Y le voy a pedir a todos los colegas que están acá en cámara principal que puedan encender sus cámaras y me regalen una linda sonrisa para que dejemos este momento inmortalizado. Javier, Javier, Javier. Por ahí hay varias colegas, muchas gracias por estar acá, por escuchar, por acompañarnos, qué lindo, estamos listos, hay bastantes con cámara, entonces, vamos con Te Dico arriba a la una, a las dos y a las tres. Maravilloso. Esto va a quedar acá con nuestro equipo de marketing y los vamos a hacer famosos a todos, queridos colegas. Nunca me había tomado una foto en un webinar y es una buena experiencia, estás haciendo de este webinar una experiencia muy especial, María Francia. Gracias, esa es la idea, la idea es que todos se vayan de aquí sintiéndose maravillosos con este conocimiento que están entregando a ustedes. Así que, continuemos con un par de consultas más, yo creo que vamos a darle como hasta las 11 con cuarto y de ahí entonces haríamos un cierre formal de este webinar, ¿ok? Vamos a continuar con Rafael Serlin que nos comentaba a las 10 con 45. ¿Tienen algún software o aplicación de Goodwill que ayude en la selección y configuración de estos equipos para los sistemas que se necesiten emplear? Justo acabo de poner una respuesta para eso ahí mismo en el chat, hasta la mera abajo. Se llama nuestro sistema EZ Designer. Ok, ahí pongo el URL y más adelante puedes compartirlo con todos por email, pero esa es nuestra plataforma totalmente gratuita para hacer un dimensionamiento. Ustedes pueden escoger paneles solares que tenemos cargados o diseñar uno, un panel solar si no está agregado ahí y ver todos los inversores Goodwill escoger la ciudad donde está la instalación y bueno, es algo muy sencillo y muy básico y todavía poder generar una presentación de este sistema. Súper, espero que haya quedado sumamente claro Rafael. Vamos a continuar entonces con la consulta de Leonardo Lobo. Leonardo nos dice ¿qué software utiliza para programación y revisión de parámetros? Por favor, más información técnica. Leonardo, es la misma consulta que estaba anterior, así que te invito a que revises si todavía estás con nosotros el link que acaba de dejar Javier para que puedas revisar esta información. De hecho, Leonardo, creo que se refiere a otra cosa. Sí tenemos un software pero ese lo tenemos que revisar según el caso para poderlo compartir pero sí tenemos un software interno para revisión de parámetros de cada uno de los inversores. Aún así, por ejemplo, para la red eléctrica de Chile ya tenemos un set de parámetros establecidos por la ley de Chile entonces ya vienen preprogramados aún así para poder revisarlo si el inspector de la instalación va y quiere ver los parámetros si se pueden mostrar por un software y conexión USB. super maravilloso Alejandro Tolosa nos dejaba las 10.50 el almacenamiento para los inversores on grid en Argentina está mal visto ¿qué porcentaje de potencia total del inversor en el banco de baterías les permite utilizar en diferentes casos que conozcan de sus clientes? Ok bueno el backup la potencia la potencia la demanda del backup va a ser la misma a la potencia nominal del inversor ok en este caso si el inversor es de 5 kilowatts tú puedes poner tú puedes conectar al backup hasta 5 kilowatts de cargas de backup cabe recalcar que si son cargas inductivas se refiere a motores a compresores hay que hay que calcular y dejarlo básicamente multiplicarlo por dos para considerar las las demandas de corriente que tienen este tipo de cargas en dado caso vamos a suponer que un refrigerador es de 1 kilowatt de demanda y obviamente un refrigerador tiene un compresor que es un motor al final del día entonces vamos a tener que considerar en práctica que el que el que el refrigerador no es de 1 kilowatt sino de 2 kilowatts esto para poder tener eh suficiente demanda para para ese refrigerador ok super maravilloso continuemos entonces con la siguiente consulta Manuel Veiga nos dice venden microinversores qué opinión tienen sobre los microinversores versus inversores centrales para instalaciones domiciliarias bueno los microinversores es para un nicho específico yo creo que es para nicho de sistemas pequeños ya después se hace se hace más rentable después de unos tres cuatro paneles se hace rentable el sistema de strings que tenemos y después de tanto también se hace más centrales se hace más rentable un sistema de inversores centrales cabe recalcar que es muy diferente uno microinversor a string a inversores centrales nosotros somos inversores de string así es los centrales es un tema un poquito diferente sí así es centrales ya es para cuando estamos hablando de megawatts así es son para plantas parques fotovoltaicos así inversores que son como como contenedores son cajas enormes este instalaciones muy grandes y bueno pues eso es un inversor nada más pros y contras ¿no? así es maravilloso ahora sí francis cortis nos comentaba ¿cómo extiendes la garantía con tu proveedor o en línea? de primera mano es con el proveedor hay que hay que hablar con él proporcionar el número de serie y a ellos se podrán en contacto con el representante de ventas de Woodway y podrá vender cotizar y vender la extensión de garantía para ese número de serie en específico sí digamos además complementando tenemos diferentes políticas para diferentes productos ¿no? este por ejemplo los los inversores de menos de 25 kilowatts este podemos puede pasar un año por ejemplo y no es necesario extender la garantía en ese periodo tenemos hasta dos años me parece sin embargo para los grandes para los comerciales industriales lo que va más allá de 25 kilovatios exigimos que dentro de seis meses después de la compra nos lo notifiquen este quieren extender la garantía obviamente pues el riesgo para nosotros como fabricantes este es menos es un cálculo diferente entonces pues depende mucho del inversor este así que bueno pues más o menos la política de extensión de garantías que tenemos maravilloso oye tengo una consulta más en el chat y estaríamos listos la siguiente consulta es de Rafael Serlin y nos dice ¿pueden conectarse diferentes modelos de inversores de Goodway en cascada a medida que quiera seguir sumando cargas o debo reemplazar los equipos actuales por uno de mayor potencia? claro se pueden bueno si estamos hablando de on grid o sea sistemas interconectados a la red no no de backup sí no hay ningún problema tú puedes ir instalando vamos a decir que tienes por etapas un residencial que primero instalaron 3 kilowatts y se le instaló un inversor de 3 kilowatts y luego va expandiendo su instalación vamos a decir esto ya es una adicción el ahorrar es una adicción y el ver tu inversión crecer es una adicción entonces hay mucha gente que sabes que pues ahora sí ya tengo el dinero suficiente instálame más y se le instala un inversor de 5 kilowatts etc ya para inversores híbridos es otra cosa muy diferente que que en sí no se permite instalar más híbridos en un en un solo domicilio a menos de que sean algunos en específico como el trifásico pero los monofásicos sí hay algunos problemas para hacer eso y no por producción de paneles solares sino por la interacción con la batería entonces sí se pueden sí se pueden ampliar los los sistemas tenía el micrófono apagado lo siento apareció una consulta adicional Ana Rebeco nos dice en Chile ¿dónde podemos encontrar los conversores? me imagino que se refiere a los inversores bueno tenemos diferentes distribuidores en Chile yo creo que los más importantes que me pasa por la mente ahora hay una empresa que se llama Tesla de Tesla Solar allá en Chile es un distribuidor ellos deben de tener algunos modelos obviamente todos los modelos que tienen están certificados por SEC hay otro que es Flux si no me equivoco que también es una relación de largo plazo quizás tenga algo en stock de nuestros inversores me imagino que la mayoría si 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 Orion Power todos esos y luego tenemos también relación con algunos instaladores bueno que están trabajando en diferentes proyectos hay una empresa que se llama Nat Energy Eco Life etcétera podemos dejarles los datos de algunos de nuestros distribuidores no sé exactamente que tengan en stock pero 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 sí deben de tener algo Solar Heating también exactamente maravilloso porque justamente la consulta que apareció ahora en el chat desde Solar Heating y nos dice hola ¿existe alguna restricción en cuanto a la ubicación de donde se instalan los inversores? ¿se podrían instalar en la intemperie o existe algún modelo que así lo permita? si existen restricciones obviamente en el manual viene viene el cómo instalar los inversores tienen que tener suficiente suficientes espacios alrededor y para arriba ya que muchos de estos son inversores de convección de enfriamiento por convección y significa que no tienen ventiladores para hacer la el enfriamiento del del disipador entonces obviamente no se contribuye nada al estar encerrado al estar restringido de ventilación esa es una de las cosas también el estar directo directo en la intemperie tampoco le ayuda en nada al inversor el inversor el tiempo de vida que va a tener el inversor va en función de qué tan protegido y el el ambiente de humedad y de temperatura haya a su alrededor como cualquier otro sistema electrónico va a estresarse por condiciones atmosféricas si lo tienes fuera entonces entre más protegido esté el sistema vamos a decir que el inversor esté instalado en una cochera que está fresca que está seca va a funcionar muchos más años que un inversor que esté tal vez en la intemperie con el sol expuesto el LCD se quema si está expuesto directo hacia el sol entonces hay diferentes factores que vienen en el manual bueno todos los inversores tienen protección IP65 es decir si se puede pero pues hay que también seguir los protocolos nuevamente o sea pueden operar a temperaturas extremas todo esto pero no se va a poner directamente enfrente del sol no hay formas de instalarlos en exteriores que obviamente son más protegen más al inversor oye nosotros queremos enviarles un fuerte saludo a Claudio Isla de Solar Heating un ex alumno de SERCAP se ha tomado casi todas nuestras capacitaciones así que un saludo muy grande para él que me imagino que debe estar por acá oye tengo una consulta más y con esto cerramos oficialmente el webinar del día de hoy este webinar fantástico y la consulta es de Rafael Serlin que nos dice cómo se me movió un poquito el chat cómo se puede formar parte del grupo de distribuidores de su marca cómo podemos contactarlos bueno les dejamos nuestra forma de contacto y bueno pues podemos discutir qué tienen en mente qué quieren hacer estamos abiertos a trabajar con más distribuidores o sea la política de Goodwill en muchos países es no tener demasiados distribuidores hay otras marcas no voy a mencionar hombres que bueno le venden a todo el mundo y bueno es algo que nos gusta mucho no no beneficia mucho todo esto pero podemos discutir cualquier planteamiento que ustedes tengan en mente por supuesto hay ciertas políticas pero bueno hay mucha apertura de nuestra parte por supuesto por supuesto que sí un último comentario y en este caso un comentario de flores hacia los equipos de Goodwill y es de Sebastián Nicolás Vera que nos dice Goodwill además de estar certificado por la SEC también está homologado por lo cual se puede declarar en una certificación TE4 para instalaciones ONGRI así que le damos gracias a Sebastián por darnos ese dato maravilloso y con eso cerramos con broche de oro este webinar quiero agradecer de manera grupal de parte de todo el equipo de ACERCAP la presentación de Jorge y el apoyo con respecto a las consultas de parte de Javier hicieron que la presentación estuviera súper amena súper entendible y gracias a todas las personas que hicieron consultas gracias a sus consultas este webinar se hace aún más nutritivo sin palabras más adicionales que me queden por comunicarles queridos colegas estamos listos para cerrar no sé si Jorge quiere dar algunas palabras de cierre o Javier y con eso estaríamos completamente listos para dar el cierre bueno pues muchas gracias por su participación por esta nutrida participación muchas gracias María Francia por la organización ha sido un webinar espectacular con una foto grupal para la historia y bueno pues estamos en contacto esperamos que bueno sea el primero de muchos diálogos estamos siempre a la orden para discutir de muchas cosas no solamente negocios sino tecnología dudas técnicas quedamos a la orden y bueno pues nos mantenemos en contacto muchas gracias maravilloso genial claro que sí este va a ser el primero de muchos porque no queridos colegas estamos por despedirnos un par de informaciones adicionales las personas que no pudieron asistir al webinar completo vivo no se preocupen va a quedar la grabación se las vamos a hacer llegar y para las personas que tampoco asistieron desde el principio les vamos a hacer llegar la presentación con eso nos despedimos por el día de hoy muchísimas gracias por su presentación muchísimas gracias por sus consultas música maestro porque estamos de fiesta así que con esta nos vamos queridos colegas muchas gracias gracias a todos por su asistencia gracias hasta luego